esta rico el chivito? tenes un western detrás ay se te va se te va incredido no 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 ahi viene el piso tremendo ahi, mira mira otro 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 yo no puedo creerlo mira eso te lo sacan de la mano a ver poné poné no no me lo robes te la creíste? ese medio puede tener millones de visitas ahi va no puede no puede agarrense un pedacito tiene fuerza eh no te pica la mano no no pica no no tengo mi tenes un atrás mi otro miren el plato miren esto ay se lo robó ay se pobrecita te voy a dar no no la creíste la creíste es increíble no hola gorditos tomen se ve que me quieren no quieren comer no te quieren nada quereme 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 qué lo lo no aunque v que se